Que quien haya leído mi periodo de redes, además o menos, sino más que nada, presenta a la gente que está trabajando con los retitulados, igual que se llaman, Ciudad Ciencia y la Tecnología en la Universidad Española Contemporánea, pero con la bretilla de introducción. Porque la idea es hacer una introducción. Entonces, yo parto de un presupuesto que es el que creo que compartimos todos aquí en esta mesa, que puede ser hasta cierto punto polémico. Que es la idea de que en las últimas décadas, en los últimos años, ha habido una regeneración de las formas estéticas en la literatura Española-Peninsular y que esta regeneración ha venido de otras cosas de la mano de la ciencia y de la tecnología y de su uso en la literatura. Dejo para la expresión con el público y con los ponentes esta pregunta, que en su momento también tuvo cierta polémica. Si es que ha sido un proceso innovador propio de la literatura Española-Peninsular o vía forma de otros periodos de la misma literatura o de otros ámbitos de la literatura. Eso no lo debo contestar. Dejo para las preguntas pequeñas. Ahí está un poco de mi interés. Ahora bien, desde mi perspectiva, desde el punto en el que trabajo, los autores y la pintura que yo trabajo, la actualización de esos temas estéticas y de los actores que yo más he trabajado, proviene sobre todo del postmodernismo en los de San Luis Sajón y especialmente en el norteamericano. Y utilizo un ejemplo, que es una novela del siglo XX, como es que ya no nos quiere, de Ray Lorida, que es un autor considerado de Nación X por la Academia en general, que es un grupo que no trabaja en la ciencia ni tampoco tecnología, al principio, y sin mucha cultura. Pero el caso es que el copia ya no nos quiere, es una novela en que la identidad es muy importante. De hecho, el protagonista tiene una cierta fe en la química y aparte de ahí hay muchas ingenierías que le van, etc. Y este es un ejemplo del modelo popi, porque está utilizando otros autores que no sé por qué, de la tradición española que están ahí, entonces lo presento como tal. Pero este autor y este libro lo han influido a autores posteriores. Y lo interesante del caso es que, si tú haces una copia en un modelo como este, por modernismo norteamericano, el postmodernismo tiene una muy profunda crítica al pensamiento científico. Sobre todo en la copia de la guerra fría, con la escalada nuclear, etc. Y además, algunos filósofos consideran que se trata del cambio de visque desde la perspectiva de Foucault, que hay cosas que estímulas. El caso es que, lo interesante es ver que da lugar a un resultado distinto a otros modelos, copia, que los ha habido muchas en la literatura española, de influencia de la ciencia. Por ejemplo, la novela experimental de Martín Santos, de posguerra, o el realismo decimonónico, o, por ejemplo, desde luego, la literatura ilusurada, que siempre diventa meter temas científicos. La gran generación es que todos estos movimientos tienen una notable caca ideológica. Tienen claro un modelo ideológico. Todo siempre es político, pero aquí da bastante claro. La literatura ilusurada pretende acceder a la administración de España, el realismo decimonónico pretende una democracia liberal, Martín Santos está penchado en el socialismo científico, y eso es algo que no encuentras aquí, o que no encuentras tanto aquí. Y entonces esto es en parte lo que permite que se cambie de un modelo de copia a un modelo de innovación, o es la opinión que yo tengo. Bueno, debemos tener en cuenta, debemos partir, esto es una publicación que se publicó este mismo año, y luego volvemos a la presentación, que se sigue hablando de un cierto retraso científico en la formación española. Esto es del país de abril de este año, de que el 25% de los españoles es que eso gira alrededor de la Tierra. Pero, a partir de eso, ya hay que darme que vuelva a recetar. O quizá por eso, a partir del modelo de copia hay una serie de escritores que presentan una propuesta propia. Por muchas razones, estamos muy interesados por experimentar, y el típico, por ejemplo, que lo tenemos en la mesa, y que a mí le nos hablarán de los propios proyectos. Y además, la ciencia como un truco se generaliza, no solo una serie de autores, por ejemplo, por ejemplo, Lolita Bosch, trabajando con otros temas, pero, extrañamente, en una literatura que ha trabajado tanto, la ciencia es un truco muy generalizado. Y eso debo dar propuestas más sugerentes. Yo hablo de dos, en mi paper algo, hace falta una parte de mi tesis, de Fernández Mayo, quien quiera verlo puede leerlo, está en internet, y su idea de post-coesía. La otra propuesta más sugerente, y estoy de acuerdo con Marta del Pozo, que luego nos va a hablar, que quizás son las otras más sugerentes, en cuanto a innovativas, es la de Javier, él nos va a hablar de su propuesta, Marta también. Podríamos hablar de que Javier hace una mezcla de matemática, ciencia, que es una cosa que difícilmente he visto fuera, o no he visto en otras tradiciones literarias, por eso creo que es un cambio innovativo, y es muy interesante que estos dos autores, de diferencia, por ejemplo, de otros, no tienen en cuenta las nociones del caso, no les interesa, aunque saben que existen, y eso les ha permitido conectar con un efecto público, porque, con esto finalizo, creo que parte de la discusión y del debate, y que puede enriquecerse a vos, es que ha habido, hay informes públicos, ha habido un cambio en el entorno, y también hay un mayor conocimiento de las nuevas generaciones, que está puesto a ser un grado de un cambio de sistema, también en la sociedad española, y el mismo día que se publica que el 25% de los españoles que en el área están en el centro del universo, también se publica que las nuevas generaciones están mucho más preparadas para la ciencia, y eso está fluyendo aquí. Lo que nos permite hablar, por último, de medialad y los, la verdadera de la ciencia ciudadana que tienen una perspectiva distinta, porque quizá no vienen, no tienen tanta deuda con otras tradiciones literarias, etc., sino que se han autorizado en España desde el centro común y desde otras filosofías, y más que eso es la palabra también en concreto del caso de Mediana Bravo, y su proyecto de divulgación ciudadana y de la muerte de Ciudadanos. Y con esto finalizo y paso a la palabra a los compañeros. Yo no voy a hablar específicamente, pero sí de formados, más o menos, generales, del texto a mi enviado, pero sí quiero centrarme en los que se basa ese texto, ese texto, ¿no? en primer lugar, bueno, para los que no me conocéis, yo soy científico y escritor, en este sentido, se me suele decirlo de esta forma, trabajo en ciencia, soy profesor de bioquímica, también soy de bioquímica, y trabajo experimentalmente en neurociencias, y además, escribo ficción, y también escribo estado. De lo que voy a hablar aquí, es de como me interesan los aspectos científicos sobre la literatura, entonces, pues, yo la literatura que hago, y lo que me interesa, no es estrictamente científico, no me interesa trasladar directamente ideas científicas a la literatura, hay una literatura que es muchísimo más, por decirlo así, científicamente correcta que lo que yo quiero conocer, sino que me interesa mucho más lo que algunos autores denominan a ciencia-mito, o sea, como determinadas ideas o conceptos científicos pasan a formar parte de la cultura, pasan a formar parte de la definición de lo que es humano, la definición de la sociedad, un poco la idea de ser lo que se llamaba, de la imagen manifieste y la imagen civil, que uno se influencian una sobre otra, y entonces, hay una serie de aspectos, la definición contemporánea de lo humano, que se basa, o seguramente se basa en una serie de ideas o o conceptos científicos, que es, esencialmente, lo que me interesa tanto en la dirección como en la mayor parte de los resalios que he escrito. Por poner un ejemplo, que está próximo a mi trabajo experimental, creo que todo lo negro está muy de moda, entonces, estamos unos unos rodeados de neurocosas, que son las ciencias, que no es absolutamente la verdadera con ciencia, no hay neuromarketing, la neuroética, la ciencia, simplemente, por supuesto, de vender una serie de ideas que no son bastante antiguas, pero ahora mismo, porque, o sea, que se pone neuro delante, no sé si es totalmente aceptada, revisada, de las primeras páginas de la prensa. No sé si, según vosotros, consciente de una serie de polémicas que ha habido recientemente, sobre todo, sobre todo, en los medios en los bajones, por ejemplo, con una cosa que habló de España, que son polémicas que se repiten de vez en cuando, de lo mismo, pues hay dos temas, por ejemplo, que son muy de actualidad. Uno es el de los famosos problemas de la analítica de la inteligencia artificial, que ha habido por una serie de científicos que recientemente nos han hablado del problema de la singularidad tecnológica, es uno de los aspectos que toco en mi artículo, y como la singularidad tecnológica supuestamente está a punto de llegar, o sea, que tomaron una serie de venidas, incluso Richard Hawkins, ha hablado de ello recientemente, y un montón de divulgadores científicos que ya no se describe mucho en periódicos entonces, en periódicos americanos. Se ha publicado recientemente un libro del profesor Oxford, que yo no me acuerdo, también dedicado específicamente a esto. Y la segunda polémica reciente, más incluso dentro del mundo de las ciencias escuras, porque es una polémica que en parte apareció en la revista Neiso, es el de los nuevos métodos de edición del genoma. Hay una serie de técnicas nuevas que se han publicado en los últimos años, que han presentado una serie de modificaciones en el genoma, en el que los de distintas especies. Hay, como siempre, pues un grupo chino que dice que ya lo haré sobre lo publicado en empleos humanos. Y entonces ha habido un gran escándalo de, bueno, cómo vamos a controlar estas modificaciones para evitar que todo esto se produzca una serie de modificaciones en lo que es el genoma humano, que parece como si fuera algo que podemos arrancar, y que además siempre ha sido igual, que parece absolutamente falso. Y ha habido una serie de reuniones en la revista Neiso, y uno de los artículos recientes concentrados, que no podemos dejar estas cosas a los científicos. ¿Qué tal vez que escucho eso? Pues recuerdo cuando no se podía dejar la ciencia a los científicos, la ciencia era una cosa de la Iglesia. Entonces, pues ahora, por que saben que hay otras iglesias, tienen que regular acerca de todos los estados únicos en hacer la investigación de las cosas que son los científicos. En cualquier caso, yo lo pongo como ejemplo, si me interesa, por favor, porque yo empiezo a coger rollo y dinopal, lo pongo como ejemplo de esta idea de la ciencia-mito, que es justamente lo que a mí me interesa desde el punto de vista literal. En el mundo, que la ciencia era fría, analítica, sintética, ponía etiquetas, la poesía, la ficción se la dían y no se estaba quedado el conocimiento. En este sentido, yo creo que al final es mejor siempre un ejemplo. Les leo un poema o unos versos para que les se cometen esa mala idea de lo que era la poesía científica en el siglo XIX. Bueno, Melchior Parado era uno de los que promulgaban esta nueva poesía que traía la ciencia al verso. En sus verdades poéticas dicen, este es el crólogo, yo de ti necesito, amada mía, como la flor los trae dos colores para traerla a la maniposa y la industria y la desenlazada. Presto sigamos con el segundo ejemplo, yo seré materia, tú el espíritu, yo el fuego, tú la luz que le emana, yo la mereces frío, tú la síntesis que con las flores de ellas forma el agua. Entonces aquí veis que el intento de unir estos dos sistemas en estas dos disciplinas heterogéneas. Hay una interrupción, quizás, pero no hay una integración epistemológica. Al contrario, se refuerzan las características de cada disciplina enormemente. Entonces, en un intento de unir, yo creo que realmente lo que este texto consigue es separarnos ambas disciplinas. Esta conciencia es una idea que la hemos pegado. Todavía hoy en día creo que hay muchas apariciones en la cultura, en la literatura, en la que se toma, se toma el pensamiento científico sin poder haber realizado un salto de paradigma, como nos decía Kuhn. Creo que realmente el deber un poco del artista contemporáneo es producir artefactos culturales coherentes con nuestro tiempo, coherentes con los avances científicos con los que hemos llevado sin odiar las teorías científicas del siglo XX. Y por eso, llevo aquí ya a la propuesta de los sistemas complejos. Lo que os acabo de leer, efectivamente, puede que sea un sistema, tiene dos componentes, pero para que sea un sistema complejo, los elementos heterogéneos tienen que interactuar y, como diría la física americana en parar, intraactuar. Tiene que haber una explosividad epistemológica, no simplemente un choque de partículas. Tiene que realmente producirse este melting pot, como diríamos, de los elementos. Una de las apuestas, como decía Carlos, que realmente me interesa hasta de Javier Moreno, es matemático y... tiene una visión de un mundo que comparto, aunque él lo dice con un bajo matemático que al que yo lo llevo, pero, sin embargo, muy accesible al gran público y... voy a daros ahora uno de los poemas de Javier en los que creo que sí tiene lugar esta visión compleja de la realidad, que es la que... a la que creo que nos debemos como ciudadanos del siglo XXI. Esta tiza, dicen, está hecha de átomos, a su vez compuestos de electrones integrados por quarks, que es el microcosmico homenaje a Joyce, tres quarks por mastermark, etc. Con él escribo las fórmulas que dictan el devenir de la materia y este rastro blanco de átomos, electrones y quarks ordenan a su vez, de alguna manera, la sustancia anuladada de mi cerebro. En el fondo, quizás detrás de todo instinto de conocimiento, reside el poético deseo de alojar en nuestro cráneo una porción siquiera metaforizada del universo. Y todo, mientras la tiza, esta tiza, danza y se desvanece. Y os dejo pensando un poquito en el forma. Creo que aquí lo que Javier hace y la verdad que cuando hablamos de poetas o de autores siento que mi propio lenguaje me traiciona porque realmente lo que quiero decir es lo que el poema hace. Javier además tiene un eterónimo, autor, la postura ancha, la palabra autor, porque lo que él o lo que consigue realizar o lo que emerge de su mano siento que va mucho más en sintonía con lo que los sistemas complejos hacen que es emerger. Realmente aquí una cualidad de la mente y la materia en materializarse o la protagonista de este poema es más que ya no tanto la vida sino como el proceso de emerger el pensamiento, la mente y la materia fluyendo la mente la mente entendida como algo que está fuera, que está dentro, al mismo tiempo, que de cierto modo funcionaría como un sistema complejo, puesto que hay un trasvase de información entre las disciplinas, hay una curiosidad y sobre todo hay una búsqueda de una integración del conocimiento. Creo que esta es la clave del sistema complejo, la integración o el hallazgo de los nuevos es el sentido. Por eso creo que mi visión está basada en el constructivismo, las teorías de la singularidad o aceleracionistas realmente, el sentido o la… tiene un lugar una postulación eterna de sentidos con la ríos. Creo que nos viene bien, como es mi disciplina de becaria demasiado. Por eso este tipo de propuestas, creo que realmente están en sintonía con lo que la física nos dice, que esta emergencia de la mente tiene lugar durante el proceso, la nueva ontología que se propone es una ontología procesual, una ontología en la que las relaciones son la clave, más que los los glomios actualistas, los glomios actualistas, el mundo natural y la cultura. Bueno, dicho esto, creo que una de las misiones que tenemos hoy en día ante este post-humanismo es realmente la integración del conocimiento y de los datos. Yo cuando estuve leyendo los artículos que teníamos comprometidos para esta convocatoria, la verdad es que llegué a pensar en un momento que había un troyano que estamos compartiendo con todos estos y que, por lo menos lo que escribía el compañero, y que al final le hemos explicado más o menos de lo mismo. No sé si es mi mentalidad poética que ve la unidad donde no la hay, pero al final, digamos, la tesis final de Marta, que bueno, no ha llegado a exprimir, porque no leí el texto, ¿no? Una de las tesis, digamos, una de las tesis final de Marta. De Germán, en mi propio texto, resonaba y a mí me parecía que había una identificación entre las tres propuestas, ¿no? Pero luego se podía completar con la de Marcos y la de propietarios. Yo escribí un texto, digamos, durante un tiempo, sin saber muy bien, no tenía que ver con la preparación de esta intervención, pero se me di cuenta que estaba leyendo continuamente textos sobre autómatas, que por otra parte no es un tema que me interesa mucho, ¿no? Bueno, circunstancialmente he tropezado unos textos o novelas que tratan sobre la autómata, o una revisión moderna del Molen, o de Cyborgs, etc., pero bueno, la ciencia ficción, que no es un género privilegiado para mí. Bueno, y entonces, realmente, al final que había hecho estos textos, me di cuenta que, bueno, parecía que había un hilo conductor de estas lecturas, ¿no? Y era como si estuviera indagando un proceso, digamos, como si estuviera un proceso de interacción para buscar una idea, ¿no? Una idea, un término, que en este caso lo que yo llamo literatura con ciencia, historia de una prótesis inevitable. Y en realidad, lo que acaba hablando en este texto es de la prótesis, ¿no? Entonces, me interesaba, digamos, cómo los cyborgs, los autómatas, digamos, acaban siendo, en el fondo, una proyección protéica de lo que desea el ser humano, en muchos casos, la inmortalidad. Y entonces, se me apuntaron un día en la vida del mortal matí, por ejemplo, de Mario Martín Cijón, un texto de Vicente Luis Mora, que pertenece a un libro de relatos que se llama Subterráneos, y luego, un libro de poemas que se titula La Universidad Blanca de Ismael Llega. Entonces, como no es un texto demasiado largo, voy a hacer un extracto de cada uno de estos textos y las conclusiones a las que me llevaré, digamos, un proceso heurístico de la lectura para llegar a una conclusión de lo que sea la literatura con ciencia. En un día en la vida del mortal matí y su narrador, Mario Martín Cijón, describa una jornada de la vida del psicólogo Matí y Guétyou. La acción transcurre en el año 2070, un momento de la historia de la humanidad en el que la ciencia logró, unos en algunas deficiencias, un objetivo largamente acariciado, pero la inmortalidad. Matí atiende a la sucesiva cría de llamadas de sus clientes. Asistimos como lectores a los problemas y los miedos, así como a la respuesta estimativa de sus clientes, a sus reflexiones, a su teórica defensa, pese a todo, de una nueva condición inmortal frente a los que añoran ese pasado que constituye nuestro presente. El mundo de los inmortales, donde la conectividad ha sustituido por completo las relaciones interpersonales, es un mundo en cierto modo más democrático. En este futuro, no tan lejano, el éxito profesional depende exclusivamente de la inteligencia y no de la luz, de la belleza física, que es el apericho de la cienética. Los viejos y los feos no son desplazados, sino que compiten en igualdad de condiciones con los más graciados y pilotados del campo físico. Al haber sido sustituidos los órganos y músculos por componentes artificiales reemplazables, el cuerpo deja de tener importancia. Hay una prioridad en la mente sobre lo somático, en cuanto a aquella, la mente es la depositaria de la conciencia, y, por tanto, de la capacidad de relación. Lo que los inmortales de Mario Martín llevan vida queda reducido en realidad a la posibilidad de una contemplación omnivarcante, a través de granocámaras repartidas a un largo y ancho del planeta, y a una potencial capacidad de comunicación con el resto de inmortales. El tiempo, en este caso, no supone un límite para el cumplimiento exhaustivo de las posibilidades que preparan la técnica, sino que, al ser las inmortales, los habitantes de nuestro planeta solo podrán excusarse la represión o la pereza, últimos males del alma, no del cuerpo, que la tecnología no ha conseguido destacar. La muerte, o su simulacro, si hablamos de tales inmortales, vendría dado por una palabra útil que impediría la visión y la posibilidad de comunicación, y, en efecto, una especie de grupo terrorista, el así denominado movimiento offline, amenaza al conocer efectivo ese atalado inutilizando las nanotámaras, estorbando la ocupía panáutica de los inmortales. Paso al texto de Vicente Luis Mora, titulado Psiquia, cuya protagonista, si es que se puede llamar así, resulta ser una conciencia bautizada como un museo, que habita un universo virtual denominado el campo. Este campo parece ser una suerte de limbo, donde moran las almas, entre comillas, aquellos que decidieron que sus vivencias y recuerdos fueran a parar, pero en firma de contrato en vida, una especie de registro custodiado por un súper ordenador, que acogería dichas almas virtuales. Dicho campo constituye el hábitat y el espacio de comunicación entre esas almas desencarnadas. El alma, entonces, es como el registro digital de la memoria. Las conciencias que pueblan el campo corresponden a seres mortales, pero, gracias a la efectividad del contrato, logran perpetuarse en su condición de simulacros. El campo es así, una máquina poblada de fantasmas, una mezcla de paradigados a los asfódulos y discos de Europa. Vicente Luis Mora lo llama campo, el que mejor y más que el monitoreo habría hecho, denomina, llamándolo, nube. El relato de un gira inesperado cuando no se encuentra un doble dentro del campo, otra entidad que responde al mismo nombre, dotada de los mismos recuerdos, indistinguible, importante. Dos museos, un error del sistema que ha reduplicado al museo original, una copia de seguridad. No me devonaré en el diálogo asombrado que transcurre entre los dúplices. Quiero centrarme en la posible solución a la corea de la reduplicación. Al parecer, es otra hipótesis más torsible. El propio campo ha logrado tomar conciencia de sí mismo y, de paso, todas las entidades que lo componen han logrado, por lo tanto. El segundo museo, por tanto, no es más que la conciencia de los datos. La posibilidad de que estos entablen un diálogo consigo mismos. Al igual que ocurre la novela de Mario Martín, en el relato de Vicente Luis Mora, la tecnología proporciona un trasunto de mortalidad, desprovista en este caso por completo de hueco. Pero qué más da si podemos seguir comunicándonos claramente con los demás y, sobre todo, con el ser más interesante que conocernos con nosotros mismos. Y paso a la gala del tercer texto. La Universidad de Antioquia es un libro de poemas donde lo que resulta más espectacular es que el narrador es un octómetro. La voz, un principio. Corresponde no solo el personaje que aparece en los poemas, sino que es el propio automata, el poeta. Los poemas del libro de Velga están compuestos, que es hecho con un quiso robot, un robot que se mueve por lugares a veces reales, a veces fantásticos, y que va enunciando a su paso los poemas que concluyen en el libro. Tal vez es una de Velga más original. Está Isla Blen, ya no sabe de uno de los relatos de la Fiberiaga, de la existencia de un electrobate capaz de componer poemas y de analizar con los mejores poetas humanos. Pero mientras que el tono del relato de Len es como suele ser habituado en el humorístico, Velga se impone la teoría de dar a la voz poética de su inhumano o personaje de un alento suprime que portocircuita en ocasiones expectativas del lector y le impone la necesidad de preguntarse y de responder a una serie de dudas ejacucientes. Es más o menos humana la voz poética del robot que la de un poeta de carne y vaso. Uno lee los poemas de Velga con la consciencia de que esa máquina denuncia un poema tras otro superaría con careces el test de Turing, así como el de Paul Kahn, aquel que servía el protagonista de El sueño de los androides con omejas eléctricas para discriminar entre los humanos y los androides. Sabemos, no somos tan ejércitos, que el personaje de Velga es una artística ilustral y que la realidad es el propio Velga quien escribe los poemas de la Universidad Blanca, pero su escritura no deja de sus caricaturas aunque sean estas imaginarias y de situarnos ante la casatura de la posibilidad de la existencia, tal vez en un futuro no muy lejano, de un artefacto capaz de sorprendernos y deitarnos con su poesía. Y hasta aquí los textos de estos autores y luego la reflexión, la hipótesis final. Llegados a este punto, estaría dispuesto a firmar delgivo, puede convertirse en la imagen ideal que representa la ilustración de lo científico en el tejido de lo literario. Puede decirse que la ciencia en su aspecto más visible la tecnología no es sino una prótesis añadida al organismo de la literatura, un suplemento si queremos usar la terminología de la viviana. Recordemos lo que de Rida entendía como un suplemento, aquello que debería añadirse a una idea, a un concepto, a una cosa, con un colmo de plenitud y al mismo tiempo como aquello que la suple para aprovecharse de la marca de un vacío inscrito en esa misma cosa. El suplemento es un signo que excede a su objeto y al mismo tiempo su representante vicario cuando este objeto se revela incompleto. El suplemento sería así la consecuencia, no diremos natural, de un exceso y de una falta a un tiempo. Se trata de un solo signo semántico que pose en sí mismo una presencia que denuncia, pose en sí mismo una presencia que denuncia una ausencia, una señal que avanza al tiempo que testimonia un alma muerto. Rida aplica su teoría de suplemento al pensamiento, pero igual podría hacerlo con la política aristotélica y su empeño en el extranjivita en fundar las leyes de la composición poética a partir de metáforas extraídas de la biología. El pliegue de la literatura con ciencia es por tanto fundacional. Lo originario no es el cuerpo íntegro, sino la prótesis. De aquí al fin, la hipótesis. El robot, el automata de testo o la eva futura, debilidad de lind, debilidad de lindar, existen porque el hombre y la mujer lo llevan en sí una falta, que diferencie el discurso agnóstico, no ha de ser preparado en un futuro ultramundano, sino a través de la tecnología o la prótesis. Tal vez entonces podamos entender la incrustación del molde científico en lo literario como una ampliación de la escritura tal y como Bartes la define en su artículo de la ciencia a la literatura. Es decir, aquel acto capaz de romper la imagen teológica impuesta por la ciencia, de rehusar el error paterno extendido por la musiva verdad de los contenidos y los razonamientos, de abrir a la investigación las puertas del espacio completo del lenguaje con sus subversiones lógicas, la mezcla de sus códigos, sus corrimientos, sus diálogos, sus parodias. Tan solo la escritura es capaz de poner palazos de unidad del sabio, lo que el otro mundo llamaba la modestía del escritor. Esta suplementación, por supuesto, debe ser entendida en su propio sentido, pues si la ciencia puede ser una prótesis de la literatura, una prótesis que se concreta en la precisión, en el juego acentual, en la praxis y del consciente de un modo de entender el espacio y el tiempo, del mismo modo la ciencia podría encontrar en la literatura una prótesis que le permitiera recuperar algo a lo que me parecía estar destinada, el placer y la emoción. Barthes, en un tiro final, pleno de maximalismo, llega a afirmar que la ciencia, de hecho, siempre ha sido literatura. La diferencia radicaría en algo en apariencia tan sutil como el escribir y el decir. La literatura escribe, mientras que la ciencia dice. Se resolvería efectivamente toda la diferencia entre la literatura y la ciencia dentro del terreno de la pragmática comunicacional, en el distinto entre dos actos de habla, uno que dice creer y otro que dice leer. En ese caso, tal vez, esa escritura que hemos llamado literatura con ciencia no sería sino un modo en el que la ciencia busca hacerse lecible, hacerse sentir al lector que no necesita creer en ella, sino solamente le habla. Le permitir a su narrador el supuesto objetivismo monolítico del discurso científico por el estatuto ficcional que manlleva toda la gracia. Tal vez, claro, me gustaría la parada que es un centro cultural que es el habitamiento de Madrid y lo que voy a hacer en esta presentación rápidamente es hablar por un lado de cuáles son las transformaciones que incorpora la luz al digital y que van en dos direcciones. Una tiene que ver, desde luego, con las nuevas configuraciones, las nuevas formas en las que las distintas áreas de conocimiento y de la experiencia se conectan entre sí y luego, por otro lado, nuevos modelos de introducción, introducción y distribución de conocimiento de los que se ha hablado ayer. ¿Cómo eso podemos aplicarlo también o puede distribuirlo, puede ser de inspiración, a la vez de pensar en otros modelos de diversidad, en otros modelos de convivencia, de estar juntos? Bueno, para introducir la presentación, quería empezar a hablar del futuro y algunas imágenes de ciencia ficción que a lo que lo mira, a lo que lo veía de su carácter, de la revista francés del siglo XIX, y él se imaginaba, por ejemplo, que era de consumir la salida de la ópera y a ser así. O, por ejemplo, la visita al Museo de Luz iba a consistir en un tranvía. Entonces, ¿cómo imaginamos un futuro en relación con las demás tecnologías de documento, como algo que se añade, una prótesis que se añade a lo de existencia? O sea, los modelos institucionales que me hacen igual siempre habló de tener una capa tecnológica. Por ejemplo, este es un imagen del Museo de Matarón, se incorpora las tecnologías de esta manera, o esta mañana, y podría mirar qué imágenes habían buscado en Google ahora y el futuro. Un momento. Ahora y el futuro. Entonces, sale esto, ¿no? Es la misma idea, ¿no? Un aula es un lugar donde nos tiramos en cebos con los mismos roles que hemos ido dando a los que se añade una capa de tecnología. Esta es la propuesta de Intel. Entonces, como decía al principio, las implicaciones de la evolución de lo digital puede vivir más allá, ¿no? Pueden tener una relación con la cultura material y la actividad presencial de maneras muy diferentes, sin que tengan que estar presentes directamente, ¿no? Si no, de repente, pues pueden surgir una serie de prácticas que tienen que ver más con la vida cotidiana como estamos juntos. Desde el punto de vista de cómo la red, como espacio en el que se conectan de manera mucho más fluida los distintos hábitos de conocimiento es algo que hay de un hombre y de un hombre y de un hombre y de un hombre y de un hombre que se llama todo es misterio, ¿no? Y habla de la creatividad, las posibilidades de todo es un hombre digital. Y la idea es que categorías que siempre hemos utilizado como puestos, son las que aquí, en un hombre y de repente se vuelven insuficientes e intermedias ocurren cosas interesantes, ¿no? Ayer se hablaba, ¿no? De consumidores que son potenciales productores, espacios de recepción y de producción a la vez, la conexión entre ciencias y humanidades. Aquí viene a ellos esta idea de cómo repensar el individuo y el colectivo de otra manera, ¿no? Gracias.